Por supuesto que tenemos ya un plan que está basado en tres ejes principales, el primero de ellos sin duda es combatir la inseguridad que se vive en Dancún por la urgencia que tiene, tomar acciones de manera inmediata que estaremos ya anunciando en próximos días, pero también pensar en el mediano y en el largo plazo. Creo que eso es mucho de lo que nos ha fallado en los planes y en los programas de gobierno, pensar solamente de elección a elección y no pensar en las siguientes generaciones. Estaremos también trabajando para asentar mejores bases para el mediano y el largo plazo, pero sin duda estaremos combatiendo desde el primer minuto y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para combatir este fenómeno de la inseguridad. Segundo, el poder lograr una verdadera diversificación económica, esta dependencia excesiva que tenemos del turismo nos ha afectado no solamente por esta pandemia reciente, en anteriores ocasiones también nos vimos afectados cuando se afecta el turismo. Y diversificando esta economía es como también pensamos cerrar las brechas de desigualdad que existen entre el norte, el centro y el sur del estado. Tenemos en el centro y el sur del estado una clara vocación ganadera, agricultora, apicultora, acuícola. Y tenemos que impulsar estas actividades de manera que podamos detonar el desarrollo económico en el centro y el sur del estado, pero también beneficiando a toda la Riviera Maya, al norte de Quintana Roo. Bueno, desde luego que celebro que hayamos logrado en conjunto detener o frenar esta reforma que a todas luces nos afectaba de muchas maneras. En lo exterior, en el sentido de no estar cumpliendo con acuerdos contratados a los que México se comprometió. Esa falta de seriedad en ese tipo de compromisos nos afecta como país, sobre todo con nuestros socios como puede ser Estados Unidos. En segundo lugar, el que no se haya permitido que se siguieran destinando recursos a dos empresas pariosratales que claramente no están logrando sus objetivos, que al contrario, estamos dando pasos hacia atrás en lugar de avanzar a lo que está avanzando el mundo, que son las energías limpias. Y aquí va el tercer punto. Muy importante que podamos promover todo aquello que nos permita mantener y cuidar nuestro medio ambiente, que tanta falta nos hace. Estamos en alerta, roja, según Naciones Unidas, si no seguimos avanzando hacia las metas establecidas por todos los países. Y esta reforma no nos iba a permitir llegar allá. Entonces, celebro que haya habido ese acuerdo entre diferentes partidos. Por supuesto que el PRI tuvo un fuerte impulso en frenar esta reforma, que al final nos va a beneficiar, no va a permitir que se encarezca en todos estos productos derivados. Y es un beneficio no solo a nuestro bolsillo, sino a nuestro medio ambiente, a nuestra imagen, ante el mundo.